saludos sean bienvenidos a una nueva clase en esta oportunidad vamos a aprender a extraer las iniciales de una base de datos esto es importante porque cuando nosotros queremos generar un código de una base de datos muchas veces queremos generar por ejemplo los códigos a los empleados y a partir de esta función que vamos a aprender este día o esta manera de poderlos extraer se nos va a facilitar poder crear dichos códigos para empezar lo primero que vamos a hacer es entrar a excel vamos a tener ya creada una base de datos en este caso yo tengo un registro de 30 personas y aquí simplemente lo que vamos a hacer es colocar las iniciales de los primeros la b la j y la p vamos a dar enter y luego vamos a posicionarnos acá y vamos a presionar nada más y nada menos que shift control y la letra e y automáticamente se rellenan todas las iniciales por cada uno de los registros que tenemos aquí esto ha sido la clase espero les sirva y la puedan poner en práctica si tienen cualquier duda me la hacen llegar a la plataforma y con gusto les resuelvo la verdad posible vamos a ver